Si a usted le gustan las peleas sangrientas, entonces no debe perderse esta. Adrián, el confesor Hernández, es el clásico peleador que no le importa recibir con tal de dar y vea nada más quién es su entrenador. Muy fuerte, es muy fuerte, pega fuerte, es valiente, pero estoy necio en meterle un poquito de más defensa. Claro, porque en la última pelea lo vimos, le gusta fajarse, le gusta ponerse a la madre como buen mexiquense. Y aunque a Nacho Beristain no le gusta que salga a medio matarse, el campeón Mini Mosca del Consejo Mundial de Boxeo lo hará de nuevo por una poderosa razón. Tú ya fuiste campeón una vez, lo perdiste y tuviste que venir de abajo para recuperarlo, sabes lo que significa dejar de ser campeón del mundo, es momento de consolidarte ahora como monarca en la división. Si es lo que quiero, quiero que la gente hable bien de mí, que diga que soy un buen peleador, que demostrarlo el 12 de enero. Por eso el retador panameño Dirceo Cabarca desde muy temprano se prepara en las faldas del Nevado de Toluca, porque no es lo mismo 12 rounds en Panamá que a 2.680 metros sobre el nivel del mar. Vamos a tratar de jugar con la psicología para no pensar en el cansancio contra la naturaleza, contra el clima, contra la altura. Tratar de pensar que no estoy aquí en Toluca, sino en Panamá. Así iniciamos el año en Box Azteca, con pelea de campeonato mundial, Hernández contra Cabarca, este sábado y solo por la casa del boxeo. Pero Cabarca viene a hacer su trabajo, va a tratar de arrebatarle el título. Va a ser una muy buena pelea, no se lo pierda. Abraham Rodríguez, Azteca Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!